Por él la flor germina la semilla Bajo la sombra del árbol que respira Nada se pierde, nada es casualidad Todo forma parte del ciclo de la vida En cada respirar, en cada palpitar Se esconde la esencia de la energía divina Todos los sueños, toda la verdad Todos los misterios, toda posibilidad Todo sucede en este mismo instante Donde todos coincidimos como visitantes Todo es aquí, todo es ahora Todos somos uno y una misma historia Una flor que nació en el monte Crece suave, sabia y tranquila Sabe que marchitará Una flor que murió en el monte No hay casualidad No hay corazón, no hay casualidad Todos los siglos, todas las vidas sobre el gran silencio, la eterna energía Todo va surgiendo desde la inmensidad, es una danza cósmica de sincronicidad En cada sentimiento, en cada amanecer, en cada pensamiento, en cada atardecer Todo lo que sientes, todo lo que ves, todo invisible, todo aquello que se fue Una flor, que nació en el monte, que es el suave, sabía y tranquila, sabe que marchita Una flor, que murió en el monte, no hay casualidad en la vida, todo toma su lugar Y el dolor, ni la flor del monte, de una forma eterna en la vida Todo tiene su final, todo tiene su final Todo tiene su final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!